Hola, un saludo súper especial para todos mis profesores de mi hermosa ciudad de Pasto, de Nariño, de Colombia y del mundo entero. Especialmente para mis profesores de la institución educativa, Hernando Romero Sánchez. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay, ay, ay! Saludos para todos mis profesores de la Fundación Único, de la Fundación Cultural con Paz. Para todos mis profesores, para mi profesor José Ortiz de la Academia Canto Piano. Los llevo en mi corazón. Gracias por todo. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo, guarda cuesta paura, guarda a su rebaño. Con su floating va llamando, una, una a sus ovejas. Y les va comunicando sus goces y sus tristezas. Y el blotir del pastor, ay, 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 canto, sí. ¡Sí, señor! Saludos para mis profesores de la Escuela Musical Amadeo. Saludos a todos. ¡Gracias!